¿El fin? El veto de Cristian Oval puede llegar a internet. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. A pesar de que Cristian Oval aseguró que el supuesto veto de su disquera no lo tiene preocupado, según ha trascendido, las amenazas de la empresa ya lo tienen no tanto agobiado. De acuerdo al veto, la imagen, música y todo lo que tenga que ver con el cantante están prohibidas para los medios, pues ahora la radio y la televisión ya han tomado medidas respecto a esto mismo. Pero este veto podría llegar al internet, pues recordemos que, a pesar que estaba nominado en los premios de la radio, y más allá de aquella polémica de que supuestamente alguien de estos medios no quería a Cristian Oval de primera instancia, y aprovechando el supuesto veto cancelaría totalmente al cantante. Pero más allá de todo esto, en lo dicho sus premios no difundieron ni su imagen, ni su música para no tener problemas con Universal. A pesar de la propia situación, el cantante comentaría a cada fanático suyo que no se preocuparan, ya que el veto no existe. Sin embargo, tal parece que el veto realmente existe de cierta manera, pues ya ha empezado a hacer estracos en su propia carrera y a surgir efecto, de manera contraproducente hacia él. Y de acuerdo con otras fuentes, la disquera en un futuro reclamará los derechos de que Cristian Oval tiene, entre ellas en Instagram, Facebook y claramente en YouTube, lo que podría detener su carrera de manera indefinida, o simplemente terminarla de una vez por todas, algo que simplemente nadie quiere. Pues a pesar que todavía no había nada claro, cuando se llevaran a cabo los premios de la radio, todo quedaría bastante bien en papel, al menos de cierta manera. Dichos premios se celebrarían en la Ciudad de México, teniendo justamente al prometido de Belinda, nominado en bastantes categorías entre ellas, Artista del Año, Artista Masculinos del Año, Canción Mariachi del Año, Canción Cirreña del Año, Colaboración del Año y Premio Orgullo Latino. Y claramente la ausencia del cantante como era su prometida, generaría bastante revuelo, pues como te comenté supuestamente, un organizador de este premio no querría a Cristian Oval ni a Belinda, por lo cual aprovechando este dichoso veto, cancelaría de manera indefinida al cantante de estos premios, a pesar de ya estar nominado. Además de esto mismo, en la transmisión televisiva cuando se mencionaban algunas categorías en las cuales estaba incluido, solamente aparecía su nombre, claramente sin usar alguna imagen o audiovisual de sus temas, e incluso cuando Ángel Aguilar cantaría su tema Dime Como Quieres. Las estrofas en las cuales el cantante aparece simplemente fueron cortadas para evitar cualquier problema con Universal Music. En este momento realmente no se tiene con cierta certeza qué está pasando entre el cantante y la disquera, pues a pesar que el cantante comentaría en su video a través de Instagram que eso simplemente es una estrategia de Universal para así acabar su carrera de manera indefinida, puesto que ya tiene la resolución de una jueza federal, que hace que todo lo que quiera ser Universal simplemente sea detenido o cancelado de primera instancia. Lo tal parece no está surgiendo del todo efecto, pues sin ir más lejos en los premios de la radio se vería perfectamente esto mismo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tú qué opinas acerca de todo esto. No olvides dejar tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Cristian Oval y de Belinda, como así también de este veto que se cree que es falso, como también parece que es verdadero. Te recomiendo que sigas el canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con lo de él. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.